¡Feliz 2013! Somos los granjeros, nos vemos en el escenario. Queremos desearles a toda Canaria un año maravilloso. Ana, qué alegría, un año más, ¿verdad? Pero ahora en este momento vamos a dedicarle también este programa a todas estas personas que están tristes porque no pueden esta noche estar al lado de sus seres más queridos. Y por supuesto vamos a darle ese aplauso y que se oiga ese aplauso para la gente que está lejos de casa. Para ello va. Bueno, Pepe, ¿y te parece, te parece a ti si ahora escuchamos una de las voces con más personalidad de toda Canaria? Por supuesto que sí, ella es una gran amiga y es toda la segunda edición de Quiero ser como Pepe. Ya hoy es toda una estrella, así que la presentamos ya. Con todos ustedes, ¡Anae! ¡Felicidades! ¡Buenas noches, Anae! ¡Bienvenida, felicidades! ¡Bapísima! Y que me deje compartirlo con la gente que siempre me apoya. ¡Por favor! ¡Lo único! Nosotros desde aquí te deseamos toda la suerte del mundo en este 2013 que acaba de empezar y nada, y solamente decirte que nos vas a cantar. Bueno, voy a hacer novelera un tema de composición propia que creo que va a dar mucho que hablar porque los canarios somos muy noveleros. Por supuesto, yo la primera. ¡Adelante, no se me viene! ¡Amén! ¡Venado, no se me viene! ¡Venado, no se me viene! ¡Amén! entero, mueve mi ritmo, esto está bueno, hoy tengo el cuerpo novelero, bailar contigo es lo que quiero, y volver loco al mundo entero, mueve mi ritmo, esto está bueno, y si tú eres mi papi, tú sabes que yo lo muevo, mi cuerpo está que arde, mi cuerpo es novelero, si tú eres mi papi, tú sabes que yo lo muevo, mi cuerpo está que arde, mi cuerpo es novelero. ¡Oh, oh, oh! Hoy tengo el cuerpo novelero Bailar contigo es lo que quiero Y volver loco al mundo entero Mueve mi ritmo Esto está bueno Novelero Y si el tiempo no para, ven y acércate a mi cuerpo Disfruta el momento ¿No ves que esto está bueno? Y si el tiempo no para, ven y acércate a mi cuerpo Disfruta el momento ¿No ves que esto está bueno? Oh, oh, oh Lero, no, lero, lero, lero No, lero, lero, lero No, lero, lero No, lero, lero, lero No, lero, lero, lero No, lero, lero No, lero, lero Cuerpo novelero Bailar contigo es lo que quiero No, lero Y volver loco al mundo entero Mueve mi ritmo Esto está bueno No, lero Hoy tengo el cuerpo novelero Bailar contigo es lo que quiero Y volver loco al mundo entero Mueve mi ritmo Esto está bueno Hoy tengo el cuerpo novelero No, lero, lero No, lero, lero Qué bueno No, lero, lero Lero No, lero, 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 lero Hoy tengo el cuerpo novelero La fuerza de Anae La fuerza de 2013 Qué temazo, de verdad Guapísima Te deseamos todo lo mejor En este año 2013 Sí, señora Un aplauso para Anae Pepe Como sigamos así Poco va a quedar de la traba de los Para afrontar el año De verdad que estoy agotada Menuda fiesta hemos montado Que no aguantas nada, mija Eso que tienes es el colesterol alto Y a mí, tú sabes que a mí Esas cosas no me gustan Ya, ya De colesterol esta noche nada Solo alegría Mucha ganas de sonreír Y más todavía de seguir el ritmo Si hay que aguantarse, aguanta Y más con los fantásticos chicos Que vuelven a nuestro escenario Número uno en 2012 Y pisando fuerte este 2013 ¡Efecto pasillo! ¡Hala de nuevo! Bueno, yo digo que ustedes no se conforman solamente con pan y mantequilla ¿Qué otro éxito van ahora? ¿Con qué otro éxito nos van ahora a sorprender? Ajá, bueno, ahora vamos a presentar una canción que se llama No importa que llueva Es muy bonita Es muy positiva Muy en la onda de pan y mantequilla Pero seguro que le va a encantar Mucho más Pues yo no me lo pierdo y ustedes tampoco Porque si lo hacen se arrepienten segurísimo 2013 va a ser su mejor año No nos cabe ninguna duda Adelante chicos Adelante Un aplauso para Efecto pasillo Efecto pasillo Dejarme en un segundo de querer Y te mortifica que lo sepa bien Pero no ves Pero no ves que lo que te doy Es todo lo que sé Es todo lo que soy Y ahora mira, niña Escúchame No importa que llueva Si estoy cerca de ti La vida se convierte en un juego de niños Cuando tú estás junto a mí Si hay nieve o si truena Si estoy cerca de ti Na, 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 na No tengo mucho que ofrecerte, ves Un par de canciones pa' cantarte bien En mi cartera Treinta primaveras De amor mis poemas Pa' todo el mes Escucho los latidos de tu corazón Son pasos que se acercan más y más a mí El mundo gira como un balso Y bailo al son de tu vivir Y ahora mira, niña Escúchame No importa que llueva Si estoy cerca de ti La vida se convierte en un juego de niños Cuando tú estás junto a mí Si hay nieve o si truena Si estoy cerca de ti Súbete a mi nave No importa que llueva No importa que llueva Si estoy cerca de ti Na, 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 na Si hay nieve o si truena Si hay nieve o si truena Si estoy cerca de ti Na, 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 na No importa que llueva Si estoy cerca de ti La vida se convierte en un juego de niños Cuando tú estás junto a mí Si hay nieve o si truena Si hay nieve o si truena Si estoy cerca de ti No importa que llueva Si estoy cerca de ti Na, 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 na Feliz año y por supuesto que disfruten al máximo la música que están haciendo Y para que nosotros también podamos disfrutar Efecto pasillo Por supuesto venimos de la escuela de Alexia Rodríguez Un aplauso para ellos Y seguimos disfrutando de 2013 con Pepe & Friends Perdona Ana, pero yo desde hace tiempo tengo ganas de hacer algo ¿Sí? ¿Y el qué Pepe? ¿Cómo está mi gente? Y arriba que no se me duerma nadie Nadie se va a poder dormir Pepe Y menos con los quedazos de artistas que vuelven al escenario más caliente de 2013 Porque vuelven los chicos del campo dominicano Sí señor ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien Disfrutando de vuestro éxito Y sudando también Sí hombre Y del 2013 Y del 2013 también Oye por cierto ahora nos van a cantar otro tema ¿no? Otro tema de... Sí es otro tema que se titula A donde va el amor Lo canta aquí mi compañero Johnny Es el componente nuevo del campo dominicano Así que lo presentamos en 2013 Johnny del Río No estupendo Pues yo no me lo pierdo por lo menos Yo tampoco Así que señoras y señores Que disfrute y que se vuelva al ojo al público Con el campo dominicano Venga sí señor Un aplauso para el campo dominicano Tu mirada está vacía Tu sonrisa indiferente Y el amor no está en tu pecho Se ha marchado simplemente Se apagó la fantasía Tus palabras están ausentes Te repiten en silencio Que ya no estoy en tu mente Antes de marcharte Quiero que me digas Cómo debo hacer para arrancarte de mi vida Quiero que me muestres La ruta escondida Por donde los sueños se fueron un día Dime a dónde va el amor ¿Por qué queda el dolor? Aferrado al corazón Del que no así eres Solamente dime Dime dónde va el amor Dime a dónde va el amor ¿Por qué cambia el color? De los besos que se escapan de repente Solamente dime Dime dónde va el amor Esos labios que me esquivan Que me olvidan Que me duelen Solo hieren el recuerdo Y me tocuran lentamente Es que parece mentira Que te pierdo entre la gente Que ya no estarás conmigo Y es que nadie es para siempre Antes de marcharte Quiero que me digas Cómo debo hacer para arrancarte de mi vida Quiero que me muestres La ruta escondida Por donde los sueños se fueron un día Dime a dónde va el amor ¿Por qué queda el dolor? Aferrado al corazón Del que más quieres Solamente dime Dime dónde va el amor Dime a dónde va el amor ¿Por qué cambia el color? De los besos que se escapan de repente Solamente dime Dime dónde va el amor No ¿A dónde va el amor? No Dime a dónde va el amor Dime a dónde va el amor ¿Por qué queda el dolor? Aferrado al corazón Del que más quieres Solamente dime Dime a dónde va el amor Dime a dónde va el amor ¿Por qué cambia el color? De los besos que se escapan de repente Solamente dime Dime a dónde va el amor No ¿A dónde va el amor? No No Sigo 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 Planet Entre Podemos Sigo 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 ¡Gracias! Pepe Amfren, menuda noche. Y tú, Ana, por cierto, cada año estás más guapa, hija mía. Y tú cada año estás más encantador, Pepe. Y los cararios cada año están más maravillosos y más estupendos. Porque este año nos va a traer cosas buenas absolutamente a todos. Y nosotros vamos a seguir como espectáculo aquí, celebrando este 2013. Sí, pero van a tener que esperarse un ratito. Vámonos a una pausa, comense un polvorón o larguen un buen racatapuchichín rapidito. Pero muy rapidito, porque lo vemos en menos de nada aquí en Pepe Amfrens. ¡Que viva 2013! ¡Viva 2013! Seguimos comienzando Pepe Amfrens. Y vamos a conseguir que esta sea la noche más larga y más divertida de este siglo, por lo menos. Divertida, seguro, con todos los amigos que han venido a brindar con nosotros esta noche. Bueno, esta noche, no, ya está madrugada, ya. Pues sí, a estas horas hay quien dice que las criaturas nocturnas más peligrosas y salvajes merodean por los escenarios. Criaturas algo deslenguadas, calientes y descaradas que dicen que hasta pueden morder. ¿Tú crees que sea la verdad? Yo creo que sí, porque mira quién viene por ahí. A ver. Mira. Pero bueno, pero bueno, Sayo, bienvenida, feliz 2013. ¡Feliz 2013! Bueno, yo te estábamos echando de menos, Sayo, de verdad. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, cariño? Bien, estás muy sexy, Pepe. Por cierto, yo tengo una pregunta que hacerte, o sea, algo me ronronea por la cabeza, que es eso de guau, ¿cómo es? Guau, porque yo soy un poquito fiel a una perra. Sí, y esta noche no solamente vienes a contar historias, sino también vienes a cantar. A cantar una canción de la época donde yo era una niña. Ah, pues entonces estamos deseándola a escucharla, ¿verdad? Por supuesto, seguro que nos sorprende. Un fuerte aplauso para Sayo con el mariachi peleón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Es inútil dejar de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor. No me digas que voy a perderte, no me quieras matar, corazón. Yo que diera por no recordarte, yo que diera por no ser de ti. Pero el día en que te dije, te quiero, te di mi cariño y no supe de mí, corazón, corazón. Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré. Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quién te hizo valer. Si después de sentir tu pasado, me miras de frente y me dices adiós, Yo te diré con el alma en la mano que puedes quedarte porque yo me voy, corazón, corazón. Ay, no me quieras matar, corazón, corazón, corazón. Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré. Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quién te hizo valer. Si después de sentir tu pasado, me miras de frente y me dices adiós, Te diré con el alma en la mano que puedes quedarte porque yo me voy, corazón, corazón. No me quieras matar, corazón. Así tengo yo mi corazón. Para todos ustedes, mi corazón, mi vida y muchas cosas más. Ya saben lo que pasa con el 2013, que entre más tal, más para arriba. Hasta los libros crecen. Pero, estando ahora en esta era tan moderna de internet, te quedas un poco trastornada. Porque resulta que en un chat de esos que se chatean una con las otras, había un señor chateando con una chica más joven. Y le dijo, mira, tengo 47 años, llevo 10 de diputado y soy honesto. Y me gustaría conocerte íntimamente. Dice ella, pues sí, podía conocerte. Mira, yo tengo 30, soy prostituta de hace 10 años y soy virgen. Pero, pero igual que estos cuatro amigos míos, tenía yo cuatro amigos míos que iban para el campo todas las fines de semana, todos los fines de semana para el campo. Y de repente, un fin de semana le dijo uno al otro, mira, para la semana que viene no vengo. Dice, ¿por qué? Dice, porque mi mujer no me deja. Dice, pero cómo va a hacer eso, imponte. Dice, que no me deja, que no me deja, coño, que no me deja. Dice, ah, bueno, pues nos arreglaremos los tres. Y se fueron para el campo los tres al fin de semana siguiente y se lo encontraron al otro, ya con todo preparado. La caseta campaña, las chuletas, los chorizos, todo preparado. Bueno, un escándalo. Dice, bueno, bueno, y eso, cuéntanos cómo va a ser eso. Dice, mira, te lo voy a contar. Cuando llegué a mi casa cansado como un perro, me senté en mi sillón favorito. Y de repente unas manos así por detrás me vinieron, que casi todo es por detrás. Y yo cuando me volví, vi a mi mujer en un desavillé así, semidisnuda como estoy yo. Ya, colega. Me llevó para la habitación, por el pasillo era todo flores, pétalos. No papeles como aquí, pero pétalos de flores. Y me lleva a la habitación, mira, llena de velas, volviendo a jazmín. Encima de la cama unas cuerdas, una soga. Y unas esposas, unos grilletes. Y mi mujer me dijo, átame corazón, átame vida mía. Y la amarré, la amarré allí. Y cuando estaba amarrada me dijo, ahora, haz lo que quieras. Dice, y aquí estoy. ¡Guau! ¡Feliz 2013! ¡Las cosas de Sayo! Divertidísimo como siempre. ¡Feliz año, Sayo! ¡Feliz año! Nosotros seguimos aquí celebrando en este premio, que este año que entra va a ser muchísimo mejor, sin duda, que el año pasado. Es más, fíjate que siguen llegando amigos. ¡Mira, mira! ¡Ahí están! ¡Feliz año 2013! Los tres aries les desean un feliz año lleno de prosperidad. Ana, la de artistas cada uno está tierna. Y seguramente en este año 2013 habrá muchísimos más. Y cada año es un auténtico privilegio reunirlos a todos en esta gala especial en Televisión Canaria. Porque en esta televisión tan nuestra lo vemos crecer y hacerse grandes año tras año. Y ellos son precisamente un gran ejemplo. Están con nosotros esta noche en Pepe & Friends. ¡Rainbow! ¡Feliz año! ¡Maravilloso Zulu! ¡Hola! ¡Feliz año a todos! Estamos acostumbrados a que nos sorprendan con su estilismo y hoy no iba a ser menos. Sorprendente, ¿de verdad que sí? Sí, un poquito sí. Bueno, ¿y qué le piden Rainbow al nuevo año que acaba de empezar? Pues Rainbow le pide al nuevo año cosas que yo creo que muchos de nuestros compañeros esta noche han pedido, que es salud y que la crisis de 2013 no pase por nuestras casas y que sigamos cosechando muchos éxitos. Claro. Pues muy bien. Y que se cumpla ese deseo. Que se cumplan todos los deseos que vengan del corazón esta noche. Chicos, estamos deseando escucharles esta noche porque creo que se van a atrever nada menos que con la gran Lady Gaga. Así es. Así que nada, adelante porque estoy deseando escucharles. Adelante. Un aplauso para Rainbow. Adelante. 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 ¡Oh! Mamma Mary, mamma, mamma Mary, mamma Mary, mamma Mary, the night Nothing's too cool to take me from you New York is not just a town that you never do Just love isn't you Denim of black Skeleton gas and wearing best in the attic Get jeans already canceled, come here from One for closing seats with my heels closed, that's where we make love Come on and run For they can on and run I'm gonna marry 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 I'm gonna marry Marry, 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 marry Marry, marry, marry Marry, marry Come on, come on Denai 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En estos tiempos tan complicaditos que estamos pasando Pues sí, porque se cumplan todos los sueños que sean como ese Y por supuesto que todos seamos un poquito más felices en este 2013 Y para contribuir a ello que todos cantemos una buena ranchera ¡Ahí va el mariachi peleón! Un aplauso para el mariachi peleón Hace tiempo que no estaba tan contento Que me dio por aventarme unos tequilas Y al sentirme ya rodeado de mariachis Me acordé de tus canciones preferidas Les pedí que me tocaran cuatro copas Y aquella tu canción de un mundo raro Luego vino el rey, la misma y muchas otras Y medio cuete les pedí pa' todo el año Yo no sé por qué borracho te recuerdo Si en mi juicio nunca vives en mi mente Puede ser que allá en el fondo no voy yo, no Solo viva, solo viva pa' quererte Me acordé de aquella vez que enamorados Al mariachi le pedimos muchos sones Los cantamos, los bailamos y un gran Muy felices aquel par de corazones Recordando mis momentos más felices Vi al mesero que me trajo otro tequilo Y quebrándose la copa entre mis manos Al mariachi le pedí las colondrinas Yo no sé por qué borracho te recuerdo Si en mi juicio nunca vives en mi mente Puede ser que allá en el fondo no voy yo, no Solo viva, solo viva pa' quererte Un fantástico mariachi para una fantástica entrada de año Muchísimas gracias chicos Mariachi Peleón, feliz año 2013 Estamos en 2013 Y yo me pregunto, ¿dónde está toda esa gente que decía Que en el 2012 el mundo se iba a acabar? Me gustaría verles la cara que se les ha quedado Pues seguro que se les ha quedado la misma cara que se les ha quedado a los del banco Cuando fuiste a ingresar el medio peso Pero ¿sabes qué te digo? Que les perdonamos y se quedan a disfrutar con nosotros de esta entrada de año Hombre, pues nada Si esta entrada de año es como las personas que vienen ahora aquí Este grupazo que se llama ¡Melodía Show! Felicidades Igualmente Bueno, bienvenido Feliz año Igualmente ¿Qué pasa? Qué guapas, ¿eh? Gracias Bueno, pues sumados aquí, bienvenidos Y nada, se suman aquí a la lista de grandes amigos que esta noche han actuado aquí Y nada, ¿algún deseo para este 2013? Bueno, sí, pues desear, desear que todo el mundo, bueno, no sé Que sea feliz, que salga todo bien Y que, y que bueno, que les guste nuestro disco que estamos preparando para este 2013 El nuevo trabajo El nuevo trabajo, sí, con todo el amor del mundo A ver, a ver si tiene la misma acogida que todos los anteriores Bueno, nos han dicho que quieren comenzar el año arrasando, estoy segura Pero ¿cómo lo van a conseguir? Pues yo creo que con ilusión siempre se consigue todo Y con mucho trabajo, constancia sobre todo Y bueno, y con amor Y ustedes ya lo han demostrado Y además con una canción como la que no van a cantar esta noche, ¿verdad? Sí Adelante Adelante, cuando quieran Un aplauso para Melodía Show Que afortunada soy por ser la dueña de tus besos Por ser la dueña de tus caricias, de tu sonrisa Que afortunada soy por despertar cada mañanita A tu lado y poder decir mil veces que te amo, corazón Doy gracias a Dios por estar contigo, dulce amor Doy gracias a Dios por haberte conocido, corazón Por despertar cada mañanita a tu lado y poder decir mil veces Qué afortunada soy Qué afortunada soy por ser yo quien te maneja En cada juego de amor, cada madrugada Qué afortunada soy por compartir bellos momentos Por entregarme toda tu vida sin medida y sin temor Doy gracias a Dios por estar contigo, dulce amor Doy gracias a Dios por haberte conocido, corazón Por despertar cada mañanita a tu lado y poder decir mil veces Oh, 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 afortunada soy Oh, 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 la, 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 la Melodía Show Doy gracias a Dios por estar contigo, dulce amor Doy gracias a Dios por haberte conocido, corazón Por despertar cada mañanita a tu lado y poder decir mil veces Oh, 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 afortunada soy Oh, oh, oh Soy la dueña de tus besos Buscar y ser tu sonrisa Yo te adoro, vida mía Afortunada soy Melodía Show Afortunada soy Melodía Show Maravillosa Yo no sé tú, Pepe, pero yo me he quedado con ganas de disfrutar mucho más de ellos Claro que sí, dentro de un momento volverán otra vez Además yo tenga también ganas de oír a Melodía Show Claro que sí, pues volverán Pero siguen llegando invitados a esta gran fiesta, Pepe, mira, mira Vamos a ver ¡Feliz 2013! Hola, somos Guira Latina y les deseamos a los canarios lo mejor Y dentro de muy poquito estaremos en Pepe and Friend ¡Feliz 2013! Un año lleno de alegría, de esperanza, de luz Un año para ti, para ti, para ti, para ti, para todos Un año de ilusión, Pepe Bueno, yo no le veo nada malo A no ser que me pase lo del año pasado Que mi mujer de amanecida me estaba esperando con la sartén en la mano O sea que... Bueno, seguro que lo entiende, Pepe Seguro que entiende que Canarias no puede pasar la noche de año nuevo sin ti Ni sin los mejores de los últimos 12 meses ¿Vuelven? Sí, sí, sí que vuelven Están aquí y traen más fiestas ¡Cadetes! ¡Ahí están! Buenas, buenas, buenas Buenas noches, otra vez Otra vez Oye, pero ustedes se quedaron con ganas de... Con ganas de más fiesta, ¿no? Sí, sí, este público, a toda Canarias tenemos que... ¡Vamos! Guapísimos todos Para nosotros es un honor ¿Qué tema nos traen ahora para seguir añadiendo la fiesta? Ahora vamos a alegrar la fiesta con un popurrí de los años 80 ¡Uf, qué bueno! Popurrí, fin de año, por ejemplo ¡Ay, qué bueno! ¡Venga, que bueno! ¡Venga, todos nosotros! ¡Venga! ¡Ese fuerte aplauso para Chabete! Las palmas arriba que llegaron los paletes ¡La, la, 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 la! 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 Me miraste con ojos de gacela Cuando fui a visitarte en mis 600 Me pusiste cara de pantera Cuando viste aquel coche tan pequeño Sabes bien que soy hombre de campo Que solo tengo un descapotable Cuando llegue el próximo domingo Voy a traerlo para impresionarte Tengo un tractor amarillo ¿Qué es lo que se lleva ahora? Tengo un tractor amarillo Porque ya es la última mora Hay que comprar un tractor Ya lo decía mi madre Es la forma más barata De tener descapotable Oye David No sabes cuánto Me agradaría Todo eso que vas a decir Una cañita y un plato de gambitas Me agradaría Me agradaría Estar de fiesta durante todo el día Me agradaría Me agradaría Que en mi bolsillo tuvieran billetitos Me agradaría Me agradaría No dar ni golpe en toda mi vida Me agradaría Me agradaría Y en cambio estoy aquí todo engañado Currando más que un desgraciado Y tan pelado que el culillo de un polo Quiero dejar de estar brinda Bueno y ahora quiero ver a todo el mundo en pie Con esas palmas arriba Que estamos de año nuevo ¡Arriba! ¡Arriba! Me siento malo, morena Cabeza hinchada Que no me paro, morena Voy, voy, voy Me siento malo, morena Cabeza hinchada, morena Que no me paro, morena Voy, voy, voy ¡Vamos todos! ¡Vamos! Mi limón, mi limonero, entero me gusta más, un inglés, pico yeses, y un francés, pico la la. Mi limón, mi limonero, entero me gusta más, un inglés, pico yeses, y un francés, pico la la. La Loles, la Loles, el conejo de la Loles, ¿cómo? La Loles, la Loles, el conejo de la Loles, ¿cómo va a ser? La Loles tenía un conejo chiquitito y juguetón, que siempre lo paseaba desde el pueblo a la estación. La gente le daba risa a los saltitos del conejo, y todos querían tocarlo con la punta de los dedos. ¿Cómo va a ser? La Loles, Cristiano, déjeme el conejo quieto. El conejo de la Loles, la Loles, la Loles. ¡Ay, Dios mío! El conejo de la Loles. ¡Ahora no! A lo loco, a lo loco, a lo loco, hay que ver cómo vive el fulano. A lo loco, a lo loco, como tira el dinero mengano. A lo loco, a lo loco, a lo loco, hay que ver cómo vive el guasón. A lo loco, a lo loco, a lo loco, a lo loco se vive mejor. A lo loco, a lo loco, a lo loco, a lo loco se vive mejor. Todos queremos más, todos queremos más, todos queremos más, más y más y mucho más. Todos queremos más, todos queremos más, todos queremos más, más y más y mucho más. Saca el whisky y jelly para el personal y vamos a hacer un guateque. Lleva el casete pa' poder bailar como en una discoteca. Saca el whisky y jelly para el personal y vamos a hacer un guateque. Lleva el casete pa' poder bailar como en una discoteca. ¡Arriba esos cadetes! Lleva el casete pa' poder bailar como en una discoteca. La felicidad de la mano, del amor vendrá. ¡Todo el mundo brincando! Lleva el casete pa' poder bailar como en una discoteca. Lleva el casete pa' poder bailar como en una discoteca. Lleva el casete pa' poder bailar como en una discoteca. Lleva el casete pa' poder bailar como en una discoteca. ¡Feliz año nuevo a todos de tus cadetes! ¡Feliz año! ¡Gracias por venir a nuestro tren! ¡Noche de fiesta de celebración y para el no dormir en Televisión Canaria! ¿Qué tal la Canaria brinde por lo que está por llegar este año? Por lo que está por llegar. Por lo que está por llegar es una persona que tiene muchísima garra, muchísima fuerza y es una gran amiga y por supuesto tenemos motivos para estar contentos. ¡Con todos ustedes, Natalia Cordero! ¡Gapísima! ¡Feliz 2013! ¡Felicidades Natalia! ¡Felicidades a todos! ¡Feliz año! ¡Lo siguiente es romperte ya de guapa! Oye, salta a la vista que el año 2013 te va a tratar muy bien, pero ¿cómo fue tu 2012? Ha sido un año maravilloso, fantástico. Con un nuevo disco que grabé y bueno, espero que no sea el último, ¿eh? Hombre, nosotros esperamos todavía más que tú. Oye, Natalia, estamos deseando que nos cantes uno de esos temas que levantan a toda Canaria y es más en una noche como esta. ¡Claro que sí! Hoy toca el Sarandonga. ¡Hombre! ¡Olé! ¡Hombre! ¡Pues venga! ¡Adelante Natalia Cordero con ese Sarandonga! ¡Sarandonga! ¡Nos vámonos, quedamos! ¡Arriba! ¡Sarandonga! Sarandonga, no vamos a comer. Sarandonga y un arco, un macalao. Sarandonga y el loal, todo el puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga y cuchibiri, cuchibiri. Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri. Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri. Sarandonga, y oye, me canta. Cuando yo tenía dinero, me llaman Maldon Tomás Cuando yo tenía dinero, me llaman Maldon Tomás Comara, ya no lo tengo, ay, me llaman Tomás nada más Sarandonga, nos vamos a comer Sarandonga, y un arco macalao Sarandonga, y en lo alto del puerto Sarandonga, que mañana es domingo Sarandonga, y cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, yo oye me cantar Yo no como macudía Porque me sienta muy mal Yo no como macudía Porque me sienta muy mal Y luego dice la gente prima Come bobería Sarandonga, y nos vamos a comer Sarandonga, y un arco macalao Sarandonga, y en lo alto del puerto Sarandonga, y mañana es domingo Sarandonga, y cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, y oye me cantar ¡Vámonos! ¡Vámonos alegría! ¡Sa, sa, sa! ¡Sa, sa, sa! ¡Ajé! Los gitanos y los vallos En gracia se dan la mano Cada alegre que nos encanta Y nos queremos como hermanos Unos nos miran de frente Y otros nos miran de lado Pero la rumba es la madre Y a ella todos le cantamos Sarandonga, nos vamos a comer Sarandonga, y un arco macalao Sarandonga, y en lo alto del puerto Sarandonga, que mañana es domingo Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, y oye me cantar Esta vida hay que beberla Es sorbito de cristal Esta vida hay que beberla Es sorbito de cristal Un sorbito por nosotros Y otros por el que nos dan Sarandonga, y nos vamos a comer Sarandonga, hay un arco macalao Sarandonga, hay aloar todo el puerto Sarandonga, y mañana es domingo Sarandonga, y cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri Sarandonga, y oye me cantar ¡Ajé! ¡Sas palmas! ¡Amaná, amaná! ¡Sas, as, as! ¡Ajé! ¡Arriba! Sarandonga, nos vamos a comer Sarandonga, hay un garfo en bacalao Sarandonga, hay aloar todo el puerto Sarandonga, que mañana es domingo Sarandonga, y cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, y oye me cantar 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 Sarandonga, oye me cantar ¡Gracias, Natalia! ¡Muchísimas gracias! ¡Feliz año y muchísima suerte! ¡Y que nunca te falte nuestro cariño y nuestro aplauso! ¡Un aplauso para Natalia Cordaro! ¿Cómo se lo está pasando, mi gente? ¡Bien! ¡Eso! No se me vayan todavía a la cama, a no ser que quieran hacer como el gallo, claro. Bueno, 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 Pepe, lo mejor es sacudirse aquí, porque los años empiezan bailando y después, pues ya se verá. Por eso está aquí, ¡Guira Latina! ¡Eso! Buenas noches, impresionables. Buenas noches. Hola, niña. Pedazo de orquesta. Sí, señor. Encantado de que estén aquí esta noche en Pepe & Frank. Muchas gracias. ¿Qué le piden a este año que acaba de comenzar? Bueno, Guira Latina, para el 2013, desea seguir contando con el apoyo de nuestros amigos, nuestro público y, cómo no, seguir cosechando éxito. Eso es muy bueno. Y así será. Nosotros de momento lo que les vamos a pedir a ustedes es un tema de esos calentitos que nos alegran y nos ayudan a seguir animando hasta 2013. Así que cuando quieran, el escenario es vuestro. El escenario es vuestro. Gracias. Gracias. Hoy Juan Luis Guerra en la fase de Unida Latina. Voy a bajar por los yayales en una yagua de tul. Voy a pintar los manantiales con óleo de cielo azul. Voy a prender su cariñito como cocuyo en el mar y voy a hacerte un traje novia con hoja de platanal. Que su amor sea verdadero. Pa' que me quiera, ay, venga a pedir mi mano, viene. Vamos a sonar o no paro, pa' que me quiera por siempre. Va yo a prender mi lucero. Pa' que me quiera, ay, venga a pedir mi mano, viene. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té. Siendo una harina de queso blanco, subra una montaña de perro y miel. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que en Villa Vázquez oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva, ojalá que llueva. Ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva café. Eran las cinco en la mañana, un seminarista, un obrero. Con mil papeles de solvencia, que no le da pa' ser sincero. Eran las siete en la mañana, y uno por uno al matadero. Pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. La, 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 la. Eh, eh. El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo. Con una foto dos por cuatro, que se derriten en silencio. Era las nueve en la mañana, santo domingo, ocho de enero. Con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño. No, 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 no. Oye, me vi una fiebre el otro día, por causa de tu amor cristiana. Y no hay que parar en que mería, sin yo tener seguro de cama. Y me mintaron suero de colores, eh. Y me sacaron la radiografía. Y me diagnosticaron mal de amores, uh, uh. Al ver mi corazón como latía. Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Solo quita la aspirina No, suermo penicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Oye, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Solo quita la aspirina No, suermo penicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina ¡Adiós, hombre! ¡Cuida, Latina! ¡Cuida, Latina! ¡Feliz 2013 y un abrazo enorme para todos ustedes! ¡Gracias! Ana, ¿sabes lo que pasa? Que en ningún otro sitio se pasa mejor que aquí celebrando esta entrada de año. Seguro, Pepe. Para la gente joven que tiene en sus manos el futuro, para nuestros mayores, que es que se lo merecen absolutamente todo, ¡que viva 2013! Sí, señor, y ahora mismo vamos a hacer acto de presencia aquí a un artista canario muy conocido y querido por todo el público. Porque lo estamos deseando. ¡Está en Pepe & Friends! ¡Herson Balbán! ¡Herson Balbán! ¡Feliz año, amigo! ¡Muchas felicidades! ¿Cómo estás? ¡Feliz año a todos! Muy bien, encantado de la vida. Tú cada vez más alto y yo cada vez más bajo. Ya le decía antes yo, digo, yo antes no era más alto que tú, pero ya veo que... No te hagas llego. Algunos crecemos más y otros bofos abajo. Bueno, bueno. A ver, Gerson, ¿qué le has pedido a este 2013 acabadito de entrar? Pues yo lo que pido es lo que creo que pedimos todos los españoles. Mucho trabajo para todos y que la situación cambie rapidito, rapidito. Mucho más rápido de lo que nos dicen los políticos que va a cambiar. Gerson, como siempre, esta noche nos vas a traer una canción romántica, ¿no? Sí, no puedo salir de lo que más me gusta hacer en esta vida, que es cantarle al amor. Y esta noche vamos a cantarle a la mujer. A ver si algún día dejo el gallo y también me dedico a cantar canciones así, tranquilitas. O me cambio yo al gallo tuyo. ¿O tú? Bueno, pues adelante, el escenario es tuyo, Gerson. Muchas gracias, gracias. Con todos ustedes, Gerson Galván. Por el amor de una mujer Jugué con fuego sin saber Que era yo quien me quemaba Bebí en las fuentes del placer Hasta llegar a comprender Que no era a mí a quien amaba Por el amor de una mujer He dado todo cuanto fui Lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí Ha de servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Todo me parece Como un sueño todavía Pero sé que al fin Podré olvidar un día Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Y prometo no acordarme nunca Del ayer Del ayer Por el amor de una mujer Llegué a llorar y enloquecer Mientras que ella se reía Rompí en pedazos un cristal Dejé mis venas de sangrar Pues no sabía lo que hacía Por el amor de una mujer Por el amor de una mujer He dado todo cuanto fui Lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí Ha de servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Todo me parece Todo me parece Como un sueño todavía Pero sé que al fin Podré olvidar un día Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Y prometo no acordarme nunca Del ayer Por el amor de una mujer Por el amor de una mujer Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Y prometo no acordarme Del ayer Sí Del ayer ¡Gerson Calma! Muchísimas gracias Y que este año te traiga Todo lo que te merece Hasta siempre, Gerson ¡Suerte! Ay Ana, a mí nos gustan Los canarios de una fiesta Y a mí, por supuesto, el primero Por cierto Te ves una pregunta ¿Tú puedes comerte las uvas Tan rápido en las campanadas? Ah, no, no, no Ni yo ni nadie Desde luego, Pepe Yo no sé quién inventó Esa tradición Seguro que alguien Que tenía la boca Muy, muy grande Pero bueno Lo importante, Pepe Aunque nos atragantemos Es empezar el año con ilusión Y eso sí Con mucha marcha Hombre, pues la marcha La van a dar El grupo Arena ¡Gracias por venir a la fiesta! Bueno, grupo Arena ¡Feliz año! ¡Volvente! Cuéntenos ¿Creen que 2013 Va a ser un buen año Para Canarias? Claro que sí Además Los canarios Somos gente muy luchadora Y sabemos que De este año Vamos a ser un gran año Pues muy bien Bueno, pues la noche No se acaba todavía Nos vamos de verbena Con el grupo Arena Claro que sí En el escenario suyo ¡Ese aplauso para el grupo Arena! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Ey! 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 Sube y baja Ese ritmo Carasuena Viene caliente Y lo tengo Co Arena Sube y baja Mami viene pegado Entonces se baila Suavecito Y apreta Sube que sube Se baja Que baja Sube el volumen Que vamos a llenar la plaza Sube y baja Mami viene pegado Se pegó Entonces se baila Suavecito Y apreta Sube y sube Que sube Baja Baja Que baja Subecito Sube y sube Que sube Baja Baja Que baja Baja ¡Ey! 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 Grupo Arena ¡Ey! 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 Sube y baja Es el ritmo Carasuena Viene caliente Y lo tengo Grupo Arena Mano en la espalda Y la otra Poder Y el sube Y el sube Baja Nos vemos Sube que sube Baja que baja Sube el volumen Que vamos a llenar la plaza Sube y baja La pami viene pegado Esto se baila suavecito Y apretao Sube, sube Que sube Baja 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 Que baja Sube, sube Que sube Baja 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 Oye Oye Y el sube y baja Se pegó en todas las islas canarias Hasta el piojillo Lo bailó en Fuerteventura Para el mundo entero Grupo Arena Oye 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 Ok, 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 ok Bueno, llegó el momento en el que queremos invitar a todos los que están celebrando aquí y en sus casas Mira, a que hagan el sube y baja con nosotros Pero ahora viene suavecito, suavecito ahí Sube, sube, que sube Baja 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 Que baja Sube, sube, que sube Baja 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 Que baja Sube, sube, sube Pluma Arena Mvä Tierra Tierra Sube, sube Cian Tierra Y Tierra Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que estaba a dieta pero eso que tiene que ver ahora no sé me traes aquí estos polvorones bueno pero engorda de buena música bueno chicas que esperan de este año mira me imagino primero que como todo el mundo que la crisis no siga dañando tanto y ya luego pues bueno muchos éxitos para todo el mundo para nosotros también un disco nuevo no está está por ahí calentito y dentro de nada lo van a tener ustedes como para pedirlo a los reyes o todavía sí sí mamá el disco de las leyes apunta y Siente el calor de la arena en la playa Y ni yo no crezca que pa' mí me amas Y quiero ver tu sonrisa y tu mirada Que con el sol brilla y a mí me deja enamorada Oh, 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 amor de verano Mirando las olas sentada a un lado Oh, 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 eres la dimensión Te lleno a mi vida, pero eso ya no pasó Y ahora yo quiero tenerte, sentir tus abrazos muy fuertes Y es que tú me haces tanta falta Y quiero de nuevo un plano entero Fundirnos solo en un cuerpo Y revivir de nuevo la pasión Escuchar la melodía de esa música que el día Donde nos conocimos tú y yo El aroma de tu piel que recuerdo como ayer Y me haces enloquecer lo quiero hacer Yo quiero darte mi amor Eres pura seducción Ay, ni yo, baby, olor Siente el calor de la arena aquí en la playa Y ni yo no crezca que pa' mí me amas Yo quiero ver tu sonrisa y tu mirada Que con el sol brilla y a mí me deja enamorada Oh, 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 amor de verano Mirando las olas sentada a un lado Oh, 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 oh Eres Drugus Que llego a mi vida Pero eso ya pasó Entraste a mi vida como un tsunami Llamaste a mi puerta y te dije Papi, pasa Tu cuerpo es una amenaza Un bombón aparcado en la casa Y regreso a un lugar Donde nos conocimos Yo quiero estar contigo Entre la arena y el mar Te busco y ya no estás Ven, quédate conmigo hasta el final Siente el calor en la arena, en la playa Bien niño, porque sé que a mí me amas Yo quiero ver tu sonrisa y tu mirada Me pone en su brilla y a mí me deja enamorada Oh, 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 amor de la verano Mirando las olas, sentada a un lado Oh, 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 eres la ilusión Que lleno a mi vida, pero eso ya pasó Siente el calor en la arena, en la playa Bien niño, porque sé que a mí me amas Yo quiero ver tu sonrisa y tu mirada Me pone en su brilla y a mí me deja enamorada Oh, 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 amor de la verano Mirando las olas, sentada a un lado Oh, 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 eres la ilusión Que llego a mi vida, pero eso ya pasó Gracias ladies, porque son buenísimas Y después queremos 2013 ha llegado siendo mucho, pero que muchísimo ruido Pero bueno, 2013 hemos comprobado que también puede ser un año Para enamorarnos, para llamarnos el espíritu de ilusión Sobre todo, si la música que escuchamos es música gospel Hecha aquí en Canarias Que por cierto, muy bien interpretada Bueno, y dirigida por una amiga muy especial Está aquí esta noche, Marilola Jadia ¡Ese aplauso! Bienvenida Bienvenida, muchas felicidades Felicidades Marilola Bueno, cuéntanos Porque conociéndote Yo creo que a 2013 le has pedido muchísimas cosas Pero ¿qué te hace especial la ilusión que se cumpla? Las cosas especiales para mí Aparte de desearle lo mejor a todos los músicos canarios Salud, alimento y un hogar para todo el mundo Bueno, pues nos muenimos Marilola, yo me imagino Yo me imagino que tú no viniste sola esta noche No, siempre estoy acompañada Muy bien acompañada Muy bien acompañada Pues nada, yo... ¿Con quién has venido? Con... Sí, señora, ahí está El coro Emelo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suma y sigue! ¡Sumamos amigos y sumamos canciones a este fabuloso y luminoso 2013! Un año en el que sobre todo debe haber amor. Ana, mucho amor. ¡Ay, besitos, cariñitos, chuchones! Y también canciones para bailar agarraditos. ¡2013 se pone tiernito con nuestros siguientes amigos! Los reyes del bolero en Canarias. Con todos ustedes, los tres aries. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Muchísimas gracias por venir a comerte! Buenas noches, pasen, pasen por aquí, uno por allí, uno por allí también. Bueno, pues nada, la primera pregunta es, ¿qué le piden ustedes a este año que acaban de comenzar? Que todo el mundo se quiera más y que nuestras canciones le llenen de felicidad, y para gozar está la vida. Hombre, qué bonito, ese aplauso. Que venga el amor, que venga las canciones de siempre, que nunca pasarán de moda. Ay, así pasan 2013 años más. Señoras y señores, los reyes del bolero en Canarias, adelante. Adelante, cuando quieran. Un aplauso para los tres aries. Mi tierra se llama isla, mis sueños son poesías. Mis amores, archipiélago, ¿dónde está la vida mía? Cantamos a la vida, que es una gran sinfonía. Cantamos al amor, que es angustia y alegría. Aunque mis versos no rímen, yo los tengo que cantar, porque los llevo muy dentro, nadie me lo hará callar. Para vivir hay el sueño, para morir sepultura, para querer compañía, para gozar está la vida. Para gozar, para gozar, para gozar está la vida. Para gozar, para gozar, para gozar está la vida. Mi tierra es un vergel, que enamoró al navegante, y son sus noches de luna, embrujó para el amante. Cantamos al amor, que es angustia y alegría. Para gozar, para gozar, para gozar está la vida. Para gozar, para gozar, para gozar está la vida. Para gozar, para gozar, para gozar está la vida. Para gozar, para gozar. Fantástico, gracias amigos, siempre será un placer escuchar muy buena música. Que se cumplan todos sus sueños en 2013, no cambien nunca los tres aries. Y nosotros seguimos de fiesta, Pepe, claro que sí. Hay mucha fiesta todavía, por delante. Mira. Hola, somos Lady, feliz año 2013. Bueno, les deseamos a todos que la música les llegue a los corazones de todos los canarios. Y seguimos aquí en Pepe and Friend. Chao. Este va a ser un año que todos los sueños se van a cumplir. Ana, hay que pensar en positivo. Y en positivo, Pepe, seguimos celebrando esta gran fiesta en la que tampoco podía faltar sabor canario. Por eso tenemos uno de los grupos con más solera. Los Granjeros, buenas noches. Pues nada, venimos aquí a celebrar esta entrada de año con muchas esperanzas y queriéndoles animar, subiéndonos a nuestro, digamos, porque insignia, en otros casos la despedida que utilizamos en otras actuaciones. Pero en este caso va a ser para arrancar el año subiéndonos a la pepa. Con una canción que creo que tiene bastante marcha, ¿no? Por supuesto, es una canción. La pepa, ya lo digo. La pepa, esto calla mía, es la vuelta. Pues nada, una canción con mucha energía y espero que con esperanza para todos. Claro que sí, pues que siga viviendo el 2013 en la voz de los Granjeros. Ahí están. En estos tiempos de altas velocidades No hay un buen recuerdo de aquella marcha suave, que desde el puerto cruzando arenales, hasta Megueta llegaba la pepa. Para poderla montar y recorrerme la ciudad, porque quiero un carril solo pepa, y en nuestras calles lo voy a pintar. ¡Ajá! 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 Gracias por venir a Pepe & Friends, feliz año a todos Bueno Pepe, la que hemos armado Pero claro, cuando se juntan los mejores Como cada año, es que no hay quien nos pare Bueno, pero para, para ya Ana, tranquila Estate tranquila, que todavía no llega el tiempo de recogerse Todavía queda aún Yo no tengo el calcio como lo tienes tú Tú lo tienes joven, yo todavía estoy un poquito cansado Además, no creo que todavía Ya quede nadie por salir Bueno, bueno, nunca es suficiente Pepe Siempre queda pólvora en Pepe & Friends Y si no me crees, créeles a ellos ¡Melodía Show! Bueno, no quiero otra vez Bienvenido de nuevo ¿Ustedes qué quieren? ¿Acabar conmigo o qué? Con aquella canción tan movidita, ahora otra otra vez Porque me imagino que tienen otro tema movidito Pues sí, y esta vez venimos con más fuerza todavía Como el título de la canción indica Y nada, esperemos que les guste Pero que nadie se vaya a la cama Que todavía queda mucha fiesta por delante Bueno, pues corran al escenario A cantar ¡Melodía Show! A por todas, en este 2013 Después de aquellos años que pasé yo junto a ti Después de tantos momentos muy felices para mí Nunca pensé que los nuestros llegarían a sufrir Pero me equivocaba Pero me equivocaba Y este verso es para ti Con más fuerza me levanté Estaba herida y resucité Con más fuerza late ahora Cada segundo Mi corazón Con más fuerza vivo Con alegría y sin temor Con firmeza llevo ahora El timón de un nuevo amor No creas que fue fácil Superar lo que ocurrió Fue un trago muy amargo Un trago muy amargo Una triste decepción Pero el camino es largo No debes mirar atrás Seguir este consejo Me ha ayudado a olvidar Con más fuerza Con más fuerza me levanté Con más fuerza me levanté Estaba herida y resucité Con más fuerza late ahora Cada segundo Mi corazón Con más fuerza vivo Con alegría y sin temor Con firmeza llevo ahora El timón de un nuevo amor Melodía y sin temor Con más fuerza me levanté Con más fuerza me levanté Estaba herida y resucité Con más fuerza late ahora Cada segundo Mi corazón Con más fuerza vivo hoy Con alegría y sin temor Con firmeza llevo ahora El timón de un nuevo amor Melodía y sin temor 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 Arriba Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote La Palma, Fuerteventura, Hierro La Gomera, La Graciosa, arriba Canarias Arriba esta tierra Que baila, que canta y que no se cansa En esta primera noche de 2013 Pero claro, ¿cómo se va a cansar Pepe? Con los pedazos de artistas que estamos teniendo Uy, menos yo y menos con las que vienen otra vez Con todos ustedes nuevamente Las Ladies Bueno, buenas noches de nuevo, chicas Qué guapísimas, ¿qué tal se lo están pasando? Genial, estupendamente ¿Sí, verdad? Muy bien, muy bien ¿Y ahora qué nos van a cantar? Bueno, pues ahora vamos a hacer un tema más romántico Se llama Mentira Mentira, pero es mentira Pero es mentira, no, es verdad Todo lo que te digo de ti es verdad, Pepe Bueno, pues vamos a ver esa mentira de las Ladies Ese aplauso para ellas Pues el escenario es suyo Un aplauso para las Ladies ¡Las Ladies! Amarte a ti Es como adivinar lo que dirás Otra historia inventarás ¿Qué pudo ser? ¿Por qué habrás cambiado así? No quiero ser Quien tenga que dudar de ti Dime por qué Dime por qué Me dices siempre solamente mentiras Dime por qué No dices nunca la verdad Dime por qué Me enamoré Me enamoré Me enamoré De tu sinceridad, pero sé bien, que ya no existe más, haz de sentir, que puedo creer en ti, si no es así, ya no podré seguir. Dime por qué, me dices siempre solamente mentiras, dime por qué, no dices nunca la verdad, dime por qué, me dices siempre solamente mentiras, dime por qué, no dices nunca la verdad, con tus sentimientos, tú estás jugando, así no puedo seguir. Dime por qué, me dices siempre solamente mentiras, dime por qué, no dices nunca la verdad, dime por qué, dime por qué, no dices nunca la verdad, dime por qué. ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Felicidades y que pasen un año lleno de cosas buenas! Besos, besos y mil besos para ustedes, las ladies. ¡Un aplauso! ¡Nuestros artistas, nuestras fiestas, por supuesto, nuestros mejores deseos para 2013! Pepe, quiero brindar contigo y con toda Canarias una vez más. Sí, señor, pase por aquí. Ahora sí. Señoras, señores, muchísimas gracias por soñar con nosotros, por soñar con un año mejor para todos, por sonreír y por dejarnos celebrar con ustedes que lo que importa de verdad no tiene precio, el amor, la familia, los amigos y las sonrisas. Desde aquí brindamos por todas esas cosas y por todos esos sueños, por muy grandes o muy pequeños que sean. Porque nada es imposible si todo se pide con el corazón y con mucha ilusión. Amigos, feliz año 2013 a toda Canarias. ¡Bravo! Bueno, pero un momento, un momento. Bebe, bebe. Yo no me voy a la cama, sino contigo. Hanak. Hanak, yo soy un hombre casado. No seas momo. ¿Qué suena la música? Bebe, bebe, no, vente. ¡Wow! ¡Ahora esas palmas arriba que llevó Juana la cubana! ¡Venga, mi gente! ¡Dice! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!